¿Cuál es la importancia de la gestión de seguridad industrial en el proceso de reconstrucción en el proceso de gestión que yo ejerzo en el edificio todos los días? es implementar nuestro sistema de gestión de seguridad industrial y salud profesional en el cual nosotros tenemos implementados en este programa varios programas dentro de ellos está el programa de orden y aseo, está protección contra caídas, está el programa de prevención para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y lo que se llama lecciones aprendidas todos esos cuatro programas tenemos que implementarlos a diario se hacen unas inspecciones, se hacen unos recorridos de obras, se hacen unos seguimientos y eso se hace de día tras día, se hace una evaluación de que hay incumplimientos y de acuerdo a esos incumplimientos se hace una valoración entonces esas valoraciones se registran y hay unos correctivos o unas acciones que todos los días tienen que haber un levantamiento de las conformidades que encuentran en seguridad industrial, por ejemplo el uso de elementos de protección nosotros hemos dotado los empleados y en distintas labores, por ejemplo los operarios, los ingenieros todos tienen distintos tipos de elementos de protección personal pero porque es importante que ellos utilicen los elementos de protección personal en su labor es importante porque por obvias razones la construcción tiene muchos riesgos toda actividad es diferente y en toda actividad es necesario que el trabajador utilice los elementos de protección pero de esta manera hay que concientizarlos y sensibilizarlos para el uso de los niños para disminuir la accidentalidad, disminuir las enfermedades profesionales, todo ese tipo de cosas Comentenos cuál es el check list que usted realiza diario con el fin de que se cumpla y se haga seguimiento y el proceso funcione como tal ¿Cuál es el check list? En mi caso, en mi caso en particular son las inspecciones diarias las inspecciones diarias obviamente no se pueden trabajar por ningún motivo y debido a la cantidad de actividades que tenemos en los frentes de obra por obvias razones a la cantidad de trabajadores que tenemos inspecciones importantes, todas las inspecciones son importantes En un recorrido que uno haga uno puede hacer varias inspecciones una inspección de ADNAC, una inspección de elementos de protección, una inspección de equipos, una inspección de maquinaria una inspección de condiciones peligrosas, todo lo que nos encontremos, elementos de emergencia como botiquines, camillas, todo eso todas las inspecciones son importantes Comentenos cuáles son los organismos o entidades de control que se encargan de supervisar todo el tema de seguridad nuclear en la organización En nuestro caso, tenemos la Secretaria de Medio Ambiente, en uno de sus capítulos que habla de Seguriendo Ixcel nos hace algunas observaciones o lineamientos que nosotros tengamos que implementar o que de pronto nos estén haciendo Entonces, ellos colocan un ítem de que hay que corregir en este caso Entonces, nosotros enviamos una respuesta, ellos nos hacen un informe y nosotros nos damos que darle respuesta de informe en 5 días y radicar en la Secretaria de Medio Ambiente ¿Cierto? El otro es la Seguradora de Riesgos, lo mismo, evalúa todos los riesgos que tiene la obra si se han hecho algunas correcciones, si se han mitigado algunas acciones que puedan afectar a los trabajadores también hace algunas observaciones y nosotros tenemos que darle respuesta a ese informe, ¿sí? Y el otro, como toda obra lo tiene, es la ARL de Riesgos, la ARL de Riesgos Laborales, también hace lo mismo Entonces, tenemos una asesora que nos supervisa, que hace un recorrido de obra, que le da inspecciones y encuentra lo que no se esté haciendo, lo que se hace, entonces deja un registro que se está haciendo bien, que hace falta por hacer y que hace falta implementar Sí, sí, son como las tres entidades que... Ingeniero, yo veo que usted está aportando sus elementos de protección personal nos gustaría que nos hiciera una descripción de en qué consisten esos elementos y con qué objetivo los utiliza Obviamente que en toda obra de construcción obligatoria, obligatoria, las gotas, hay gotas de acero Hay gotas de caucho, en nuestro caso, también hay gotas de material frente a acero Obviamente porque en la obra hay todo tipo de materiales, hay escombros, hay hierro, de hecho Aún así, siendo como hace organización y aseo, pues obviamente no falta que justo por ahí uno se propiese Para eso están las gotas Tenemos el casco Y tenemos... Un poquito sucio, pero... Claro, para proteger... Casco de seguridad Esto nos... Eso previene que algunas partículas pequeñas nos volteen la cabeza Pero obviamente esto no quiere decir que porque sea casco entonces nos vaya a soportar cierta cantidad de retornos Para esquirlas, algún tipo de partículas pequeñas, todo esto, ¿sí? Ajá Para protegernos de que el material nos haga impacto en la cabeza, ¿cierto? Tenemos el protector auditivo tipo popa Se utiliza mucho porque en esta obra hay demasiado ruido Sí Y cuando tenemos mucho, mucho ruido utilizamos doble inserción El protector de inserción y el protector popa Para minimizar el impacto, el nivel de ruido en nuestros oídos Ajá Tenemos las gafas de seguridad Sí También utilizamos mucho protector respiratorio que en este momento no lo tengo porque no Se me quedan otras chaquetas Pero esos gencios son los elementos de protección Y hay otros, ¿no? Hay protector facial Hay guantes Hay guantes Hay guantes De banqueta tipo ingeniero Son dos sencillos y más relevantes Perfecto Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias, ingeniero William Que tengan un buen día Agradecemos pues por su gestión Y con ustedes nuevamente el ingeniero William Bo Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias